Música Bueno, pues vamos a comenzar el ciclo de las conferencias de este año. Bueno, como ya saben en los contenidos, fundamentalmente el tema es el año de la misericordia o el año eucarístico del Santo Cáliz de la misericordia. Aquí en Valencia, pues se han unido el año jubilar del Santo Cáliz con el año de la misericordia. Hoy la conferencia de don Manuel Ureña es un poco el inicio del ciclo de las conferencias de los miércoles y de la semana que será a finales de noviembre, como tienen en el programa. Voy a hacer una pequeña representación de don Manuel Ureña. Nació en Albaida en 1945. Recibió la ordenación sacerdotal en 1973 de manos del beato José María García La Higuera. En eso, pues coincidimos los dos. Somos de Albaida los dos y fuimos ordenados sacerdotes por don José María García La Higuera. Acabado el ciclo de estudios eclesiásticos, el bachiller en Teología, entre los años 1968-1973, cursó estudios superiores de Historia y de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Literaria de Valencia. Obtuvo la licenciatura en Teología en la Facultad de Teología Pontificia de Salamanca, con una tesis que el tema era el tema de Dios en el joven Leibniz. El ministerio sacerdotal, es decir, para entendernos, en parroquia, lo comenzó como coadjutor en la parroquia de Nuestra Señora del Olivar de Alacuás. Al mismo tiempo, ya impartía clases de Teología del Superior, de Teología Pastoral y de Teología del Fundamental y de Teología de la Fe en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer. Después estuvo en Roma en 1976 para cursar estudios superiores en la Pontificia Universidad de Santo Tomás. Allí obtuvo, en abril del 84, el grado de doctor en filosofía con una tesis doctoral sobre Ernst Bloch, una interpretación teleológica, inmanente de la realidad, que mereció la máxima calificación. En 1980 es nombrado director del Colegio Mayor San Juan de Rivera de Burjasot, profesor de Metafísica y de Historia de la Filosofía Antigua en la Facultad de Otología de Valencia. Durante dos semestres impartirá igualmente las asignaturas de Filosofía de la Religión y de Historia de la Filosofía Medieval. Como obispo, tiene un largo, el currículum, desde 1988 fue obispo de la diócesis de Ibiza. Después, obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, que en realidad, pues, él fue el que la organizó porque es cuando se separó de la diócesis de Madrid-Alcalá y se hizo la de Getafe, la de Alcalá de Henares y Madrid, que continuó siendo, pues, en la sede arzobispal. Después, fue obispo de la diócesis de Cartagena y el último encargo fue arzobispo de Zaragoza el 2 de abril del 2005. En la conferencia episcopal ha sido miembro de las comisiones episcopales de pastoral social, de seminarios y de universidades. Del comité episcopal en favor de la vida y en la actualidad es miembro de la comisión episcopal para la doctrina de la fe. Tiene, además, por no alargarme más, porque lo que hable yo, que después que la conferencia, pues, irá, tiene, pues, en fin, un largo, el currículum de actividades, de títulos, de clases, de impartir. Todo eso, pues, nos lleva a que la conferencia de hoy, pues, realmente, pues, va a ser un lujo escuchar a don Manuel Ureña, que nos va, pues, un poco a enmarcar todo lo que va a ser este año de conferencias para nuestra edificación en la misericordia del Señor. Y, dicho esto, pues, ya le doy la palabra a don Manuel Ureña para que nos imparta la conferencia de hoy. Muchísimas gracias, don Rafael. Bien, pues, un saludo a todos y, al mismo tiempo, pues, perdonen las incidencias de esta tarde, porque tenía que ser la conferencia a las seis y media, al final no ha sido. Yo estaba aquí en la ciudad ya a las cinco y media, pero el tráfico esta tarde por la carretera de Barcelona, por donde he entrado, pues, era una cosa realmente espantosa. Vamos, eso también significa que son signos de recuperación de la crisis, me decía el taxista que me ha traído de acá. La conferencia, pues, ya sabemos qué título tiene, es decir, se trata de ver la relación que hay entre santidad y misericordia, amor de misericordia. Gracias a la misericordia de Dios, esa sería la síntesis, pues, hemos adquirido las condiciones que hacen posible nuestro acceso a la santidad. La Comisión de Espiritualidad del Arzobispado de Valencia, presidida por mi buen hermano sacerdote y condiscípulo, reverendo señor don Sebastián Olós La Torre, al que he tenido el gusto de saludar, ¿no?, ha organizado para el curso pastoral 2015-2016 un ciclo de conferencias sobre la espiritualidad en las distintas etapas o edades de la vida. Les ruego, pues, permitan, me dirija a don Sebastián Olós, que se encuentra un poco indispuesto estos días, así como también al secretario de la Comisión, el reverendo señor don Rafael Pla, hijo de Albaida como yo, él mismo se ha referido a ello, y hermano también mío en el sacerdocio, y les agradezca su muy cordial invitación, porque por ello estoy aquí esta tarde, les agradezca su muy cordial invitación a pronunciar la conferencia introductoria del mentado ciclo, que versa sobre la vocación universal a la santidad, clave de la misericordia divina. Por tanto, la misericordia divina es la clave que explica el que nosotros podamos caminar, según nuestra vocación, hacia el encuentro con Dios. Siempre hemos tenido necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Escribe el Papa Francisco en el número 2, de la bula del jubileo de la misericordia, misericordie vultus, el rostro de la misericordia. Ella, la misericordia, prosigue el Papa, es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Gracias a que sabemos que Dios nos ama, pues eso es la fuente de la alegría, de la serenidad y de la paz. Porque si Dios no nos amara, seríamos lo más desgraciado de todas las criaturas. Porque tendríamos vocación a la santidad y nos encontraríamos como en un foso, incapaces de acceder y desplegar la vocación a la cual estamos llamados. Sería realmente kafkiano. Misericordia, dice el Papa Francisco, es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Naturalmente, porque la Santísima Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué son? Sino un misterio insondable de amor. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona. Claro, porque la persona es imagen y semejanza de Dios. Por tanto, si Dios es amor, como dice San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, pues entonces, ¿qué somos? Sino una participación en el ser de Dios. Por tanto, una participación en el misterio de amor. Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona, hemos dicho. Cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía, el camino que une a Dios y al hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados sin tener en cuenta el límite de nuestro pecado. Esto es supuesto, el criterio supremo del actuar de Dios y del actuar del hombre es el amor misericordioso de Dios. Amor misericordioso que es el ser mismo de Dios. Dios caritas est, Dios es el amor. Tanto es así que Dios no está atado a ninguna otra instancia que no sea su propio ser. Dios no está atado bajo ningún aspecto al pecado del hombre, ni está atado a la justicia, ni está atado a nada. Dios está atado a su ser. El actuar de Dios deriva de su ser, y como su ser es amor, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Si él es la fuente del amor, pues amar, y amar también con amor de misericordia. Si el atributo más grande del amor de Dios es la misericordia, Dios es amor. Pero la característica fundamental del amor de Dios es ser misericordia. Si el atributo más grande del amor de Dios es la misericordia, entonces Dios, en todos sus actos, ha de amar con un amor que no puede excluir nunca a priori la misericordia. El amor de Dios es más grande, o sea, más extenso, que la misericordia. La misericordia es una suerte de amor. Pero digamos que es el estrato más profundo del amor. En todos sus actos, él, que es amor, ha de amar con un amor que no puede excluir nunca la misericordia. Por eso la justicia, cuando es verdadera justicia, es hija de la verdad de Dios, que es amor. Por tanto, ya desde el principio digo que no hay contradicción ni oposición entre justicia y amor, como vanamente han pretendido algunos. En caso contrario, la justicia es gélida, fría, y no se aviene en modo alguno al ser de Dios, del que aquella habría de ser siempre expresión, expresión de su amor. Pero hay momentos en la historia, dice el Papa, en los que de un modo especialmente intenso estamos llamados a poner la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre. Misericordia e Bultus, número 3. En efecto, a lo largo de la historia ha habido con frecuencia coyunturas muy difíciles en las que urgía poner especialmente de manifiesto que Dios no deja a nadie en la estacada, que a toda persona le ofrece una nueva oportunidad y le permite comenzar de nuevo, siempre que esa persona esté dispuesta a la conversión y así se lo suplique. Nosotros lo que tenemos que hacer es no poner dificultades. No nos pide el Señor para amarnos que hagamos grandes cosas, pero por lo menos no pongamos dificultades. Eso ya lo dijo el concilio de Trento en el decreto de justificación. Con este mensaje, se señala con gran agudeza el Cardenal Cásper, Francisco se sitúa en la tradición de muchos grandes santos, como Catalina de Siena y como Santa Teresita del Niño Jesús, o Teresa de Lisier. Situándose en esta línea, esta línea alta de Catalina de Siena y de Santa Teresita del Niño Jesús, situándose en esta línea, ya Juan XXIII consideraba la misericordia como el más bello de los atributos del ser divino. Y así, en su famoso discurso de apertura del concilio Vaticano II, pronunciado el 11 de octubre de 1962, el Beato Juan XXIII, Beato o Santo, San Juan XXIII, claro, subrayó que la Iglesia, antes que seguir utilizando las armas de la severidad, decía el Papa Santo, tenía que pasar a aplicar en los tiempos presentes la medicina de la misericordia. Más que la severidad, utilicemos la misericordia, porque ese es el proceder de Dios. Tiempos después, al Papa Juan Pablo II, se le reveló la urgencia de insistir en la importancia del mensaje de la misericordia a la vista de los crímenes nefandos de la Segunda Guerra Mundial, como el Holocausto de los Judíos y otros horrores de la época nacionalsocialista en Alemania y la barbarie sin rostro humano practicada por el gobierno comunista en Polonia y en los gulags siberianos denunciados, por ejemplo, por Solzhenitsyn. Así, a este tema dedicó San Juan XXIII, su carta encíclica de 1980, su segunda carta encíclica, Dives in Misericordia, Rico en Misericordia, que habría de iluminar y centrar la celebración del año jubilar de Dios Padre Misericordioso. Como se recordará, más tarde, recogiendo las sugerencias de Sor Faustina Kowalska, San Juan Pablo II declaró el segundo domingo de Pascua solemnidad de la Divina Misericordia. Y en el gran jubileo del año 2000, esta religiosa polaca fue, programáticamente, la primera persona en ser elevada a los altares en el nuevo milenio. Finalmente, Benedicto XVI desarrolló y profundizó la cuestión en su primera encíclica, Deus Caritas Est, como recordarán, de enero del año de gracia de 2006. Pues bien, si a lo largo del último tercio del siglo XX, los signos de los tiempos aconsejaban insistir en la misericordia de Dios, no otra cosa ocurre en nuestro tiempo, en el tiempo actual, en estas dos primeras décadas del siglo XXI, cuando asistimos al espectáculo de un hombre quebrado, roto, replegado en sí mismo y ayuno de toda suerte de esperanza, víctima de la acedia, como ha escrito el Papa Francisco en Evangelii Gaudium y preso, como también él ha escrito en la así llamada mundanidad espiritual. Por esta razón, el obispo de Roma, Francisco, sucesor de Pedro, por medio de la bula misericordia e bultus, anunciaba el 11 de abril de este año, vigilia del segundo domingo de Pascua o de la divina misericordia, un jubileo extraordinario de la misericordia como tiempo propicio para la Iglesia de hacer más fuerte y eficaz el testimonio por los creyentes de la misericordia divina. El año santo de la misericordia, y acabamos la introducción, se abrirá el 8 de diciembre de 2015. Por tanto, estamos escasamente a un mes y unos días de la apertura. Se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción, un día que nos recuerda siempre que Dios, ante la gravedad del pecado, responde con la plenitud del perdón. La misericordia, dice Francisco, siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner nunca límite alguno al amor de Dios que perdona. Misericordia ebultus 3. Qué consuelo más grande saber que pase lo que pase, Dios es más grande y Dios muestra siempre su perdón y Dios siempre amanece triunfante y si él triunfa, triunfa la humanidad. Pues bien, en ese día tan grande el Papa abrirá la Puerta Santa que en esta ocasión será una puerta de la misericordia en la Basílica Mayor de San Pedro en Roma. El domingo siguiente, tercero de Adviento, se abrirá la Puerta Santa del Jubileo de la Misericordia en la Catedral de Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán y en las otras dos Basílicas Papales, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. Y en lo que se refiere a las iglesias particulares o iglesias locales, ese mismo domingo, en la Catedral de cada Biócesis que es la Iglesia Madre para Todos los Fieles o en la Concatedral o en una iglesia de significado singular, se abrirá también una Puerta de la Misericordia en todo el Orbe. Inurbe et Inurbe. De esta forma, en todos estos espacios sagrados, como también en los santuarios que estime el oportuno, que estime oportuno cada ordinario del lugar, se celebrarán los actos jubilares y se podrá lucrar, es decir, obtener la indulgencia plenaria. De ese modo, Inurbe et Inurbe, todos quedaremos directamente comprometidos a vivir este año santo como un tiempo extraordinario de gracia y de renovación espiritual. El año jubilar será clausurado en la solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del Universo el 20 de noviembre de 2016. En ese día, al cerrar la puerta santa, tendremos ante todo sentimientos de gratitud y de reconocimiento a la Santísima Trinidad por habernos concedido un tiempo extraordinario de gracia. En ese día encomendaremos la vida de la Iglesia, encomendaremos la humanidad entera y el inmenso cosmos a la Señoría de Cristo esperando que Él difunda su misericordia como el rocío de la mañana para una fecunda historia todavía por construir con el compromiso de todos en el futuro próximo. ¡Cómo deseo! exclama el Papa que los años venideros estén impregnados de misericordia para poder salir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios. Que a todos concluye Francisco creyentes y lejanos pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del reino de Dios que está ya presente en medio de nosotros. Con ello pasamos al núcleo de la conferencia la vocación universal a la santidad clave de la misericordia divina. Hay siete puntos y lo que conviene antes de comenzar a examinar cada uno de ellos pues es que veamos la hilación como se concatenan los siete puntos. desde la creación del mundo primer punto el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios y llamado a la comunión con él tiene como meta alcanzar la santidad. En la constitución dogmática Lumen gentium como saben se ha repetido mil veces del concilio Vaticano II se habla primero de la iglesia como pueblo de Dios se habla en el capítulo tercero de la constitución jerárquica de la iglesia todo lo que se quiera pero el capítulo quinto es el capítulo clave. El capítulo quinto trata sobre la llamada universal a la santidad. El obispo que nos ordenó tanto a don Rafael como a mí y también a don Sebastián Alós cuántas veces decía don José María el que se salva sabe el que no se salva no sabe nada. qué cosa más profunda estamos llamados a la santidad y todo lo demás todo no son más que medios instrumentos son zancos que nos ayudan a caminar ¿para qué? para ver el rostro de Dios nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón dice San Agustín en las confesiones y nuestro corazón anda inquieto hasta descansar en ti. Por eso la conferencia esta que me habéis pedido que diera pues don Rafael y don Sebastián saben muy bien lo que se llevan entre manos la vocación universal a la santidad clave de la misericordia divina. Dios ha sido clemente y misericordioso con nosotros para que de ese modo pues podamos caminar hacia él. Gracias a que el Señor es clemente y misericordioso el diablo no puede contra nosotros. ¿Cuántas veces nos susurra esa bestia esa bestia terrible no lo conseguirás? No lo conseguirás eres un profundo pecador no, no te levantarás y si te levantas caerás de nuevo esa es la tentación más útil del demonio a todos los humanos no podrás claro claro que no podré por mis propias fuerzas pero con la misericordia con el amor de Dios todo lo puedo no puedo nada no podemos nada con la ayuda de Dios lo podemos todo Dios siempre perdona él no cesa de perdonar repite a diestro y siniestro el Papa Francisco somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón y de volver a él pero él no se cansa de perdonar el Papa es una persona muy grande para ello primer punto el hombre ha de amar a Dios para poder ser fiel a la vocación que él ha sembrado en nosotros de ir a él la meta nuestra es él para ello el hombre ha de amar a Dios y ha de amar a sus semejantes los dos mandamientos es amar a Dios en primer lugar y amar al prójimo que es la imagen viva de Dios y por tanto si dices que amas a Dios a quien no ves y no amas al prójimo a quien ves mientes eres un embustero caminamos hacia Dios porque él es la meta pero para ello para poder ir caminando hacia cuál es la clave pues que hemos de amar a él y a sus semejantes al prójimo pero amarle con el mismo amor con que Dios ama porque no cualquier forma de amor es verdadero amor Dios es amor nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios él ha infundido en nosotros la vocación sobrenatural y nosotros por medio del amor a Dios caminamos hacia Dios pero la gran pregunta tercer punto puede el hombre amar a Dios después del pecado estamos llamados a la santidad para obtener la santidad hace falta amar a Dios con el mismo amor con que Dios ama porque ese es el verdadero amor el amor es una palabra gastada totalmente con la palabra amor pues la palabra amor reviste muchos significados y hay unos significados que no tienen nada que ver con el significado principal fracasa la analogía del amor la pregunta es puede amar el hombre a Dios después del pecado si no amamos a Dios no caminamos hacia la santidad pero es que después del pecado el hombre es capaz de amar a Dios la pregunta es como ha quedado el hombre en su ser en su misma naturaleza después del pecado ¿ha supuesto algo para su ser la pérdida de la amistad con Dios? por supuesto que sí y mucho sin embargo a pesar del pecado Dios ha seguido amando al hombre con un amor de misericordia el hombre después del pecado ha quedado ha quedado tan mal esa criatura inteligente y libre ser personal igual que Dios que es un ser personal esa criatura ha quedado tan mal que no puede amar a Dios amará lo que sea pero amar a Dios no porque el pecado ha roto la amistad con Dios sin embargo Dios ha seguido amando al hombre con un amor de misericordia que se ha manifestado en la entrega de su hijo a la muerte por nosotros tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo como propiciación por nuestros pecados veamos por tanto el esquema nuestro fin es la santidad para obtener la santidad hace falta amar a Dios con el amor de Dios y amar al prójimo con el amor de Dios no con cualquier amor pero es que el hombre después del pecado ha quedado tan mal que es incapaz de amar a Dios por dos razones en primer lugar porque ha perdido la amistad con él en el antiguo testamento hay una expresión que se repite constantemente hasta cuando señor seguirás olvidándome muéstrame tu rostro señor y viviremos es una súplica el hombre se siente hambriento de amar a Dios y al mismo tiempo tiene conciencia de que no puede acercarse a Dios pero así como el hombre ha quedado hecho polvo y no puede amar a Dios Dios a pesar del pecado del hombre ha seguido con el hombre y la prueba de su amor ha sido tan grande que ha enviado a la muerte y a la muerte en cruz a su propio hijo como propiciación por nuestros pecados ese es el contenido del himno cristológico de la carta a los filipenses 2 6 11 Cristo estando en la forma de Dios no hizo alarde de su categoría de Dios es el himno de vísperas que rezamos algunas veces a lo largo de las cuatro semanas estando en la forma de Dios no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario se anonadó y se hizo hombre y pasó por uno de tantos y fue llevado por el Padre porque es el Padre el que lo envía y fue llevado por el Padre a la muerte y a la muerte en cruz las autoridades romanas de Palestina lo mismo que las autoridades religiosas y políticas de Palestina no fueron los sujetos agentes de la muerte de Cristo en la cruz el sujeto agente fue el Padre aquellas autoridades fueron el instrumento el medio el motivo a través del cual Dios Padre se salió con la suya tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo a la muerte y a la muerte en cruz como propiciación por nuestros pecados para expiar nuestros pecados él es el siervo de Yahvé que carga sobre sí leamos y no los cuatro cantos del siervo de Yahvé que nos trae Isaías carga sobre sí los pecados de toda la humanidad para expiar en su persona los pecados de toda la humanidad por tanto el Padre siguió amando al hombre con un amor de misericordia que se ha manifestado o que se manifestó en la entrega de su hijo a la muerte por nosotros por tanto el hombre respira porque sabe que por sí mismo no puede caminar hacia Dios porque no le puede amar está roto el diálogo además ha quedado muy mal como dice también el concilio de Trento en el decreto de pecado original y no en el decreto sobre el pecado original pues todo Adán todo él lo veremos después en extenso todo él fue cambiado en peor experimentó diríamos una disminución ontológica no quedó corrompido no esa es la tesis luterana pero quedó herido sus facultades quedaron disminuidas topumque Adam mutatum ese indeterius dice el texto del tridentino bueno pues ya ha venido Cristo ya ha resuelto el problema diríamos en un lenguaje poco teológico la asignatura pendiente era pagado por todos nosotros por tanto se han vuelto a abrir los cielos y ahora viene la respuesta del hombre ese gran amor y esa gran misericordia mostrados por el Padre con nosotros con la humanidad que tenemos que hacer nosotros eso se lo dicen a aquellos que habían vivido el misterio de Pentecostés a la salida cuando salieron y parecía que estuvieran ebrios o que estaban ebrios pues le preguntaron a Pedro y que hemos de hacer pues efectivamente una vez ha muerto Cristo por nosotros ha resucitado ha ascendido al cielo 40 días después de la resurrección y nos han enviado el Espíritu Santo que interioriza en nosotros y actualiza y universaliza el misterio de la redención de Cristo que tenemos que hacer nosotros como responde el hombre a la misericordia de Dios que se ha mostrado dándonos al hijo pues responde mediante la fe responde mediante los sacramentos sacramentos de la iniciación bautismo confirmación y eucaristía y sacramentos medicinales de la penitencia y de la unción de los enfermos y con que más responde el hombre fe la cual excita la esperanza con los sacramentos del bautismo de la confirmación y de la eucaristía que son los sacramentos de la iniciación cristiana que nos hacen partícipes del ser de Cristo del misterio pascual de Cristo de su muerte y de su resurrección y con que más con la caridad con el amor fe bautismo confirmación eucaristía y los sacramentos medicinales cuando perdemos la gracia santificante porque hay que recuperarla y el amor san Pablo en la primera carta a los corintios en el capítulo 13 así llamado himno de la caridad nos dice ya podría tener yo una fe como para mover montañas ya podría yo entregar todo lo que tengo darlo a los pobres ya podría yo dejarme quemar vivo si no tengo amor de nada me sirve pero no el amor espontáneo que nace de mí no es el amor de Cristo el amor de Dios porque yo dice San Pablo podría vender todo lo que tengo y darlo a los pobres y no tener caridad porque podría hacerlo por otras razones y por otros motivos por ejemplo con lo cual no 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 se trata de que todo hay que hacerlo como participación en el amor mismo de Dios en Cristo por el Espíritu Santo el que no tiene caridad pasará la fe porque cuando venga la visión beatífica para que la fe si veremos a Dios facie ad faciem cara a cara por tanto nuestro conocimiento de Dios no será imperfecto no será mediato a través de mediaciones no será directo facie ad faciem pasará la fe pasará la esperanza porque cuando descubra Dios su rostro y lo veamos con un conocimiento intuitivo y no con un conocimiento conceptual a través de imágenes como en el momento presente ya no tendrá sentido la fe y no tendrá sentido la esperanza porque Dios se nos mostrará cara a cara facie ad faciem la caridad si tenemos la fe si tenemos el bautismo la confirmación la eucaristía incluso los sacramentos medicinales pero no tenemos caridad somos dice San Pablo en la carta a los corintios en el texto que he citado como un timbal que suena que resuena o como unos platillos que aturden pero na de na el que tiene la caridad lo tiene todo por tanto examinemos la conciencia tenemos fe participamos en los sacramentos particularmente el de la eucaristía y el de la penitencia amamos la caridad la caridad quinto punto exige dos cosas amar a Dios y amar a los a los demás a todos los hombres en sus desgracias y en sus necesidades tanto espirituales como materiales hay pues catorce obras de misericordia siete corporales y siete espirituales las siete corporales las conocemos perfectamente dar de comer al hambriento dar de beber al sediento vestir al desnudo dar posada al peregrino o aquella persona que llama a nuestra puerta ahora tenemos el gran desafío por ejemplo de los inmigrantes en Europa que proceden de aquellas partes del próximo oriente tan castigadas por las guerras visitar a los enfermos ir a las cárceles para hacernos eco de los pobres presos y enterrar a los muertos y después están las obras estas obras son tan importantes que aparecen en el capítulo veinticinco del libro de Mateo en el famoso texto del juicio de las naciones cuando llegue el juicio final dice allí San Mateo pues allí estarán todos y el Señor verá a unos y les dirá venid benditos de mi Padre heredad el reino de los cielos preparado para vosotros porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber estuve desnudo y me vestiste en la cárcel y vinisteis a verme y después cogerá a los otros y les dirá y le preguntarán ¿y cuándo te dimos así? cuando lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos conmigo lo hicisteis y quienes no lo hicieron pues ya no hace falta que lo expliquemos más y obras no solamente corporales de misericordia o sea el amor ha de plasmarse en obras de misericordia ese es el amor verdadero es un amor que desde el punto de vista psicológico y empírico no nos nace de dentro del corazón porque de dentro del corazón prácticamente ¿qué es lo que nos hace? ¿qué es lo que nos nace? la ambición de dentro del corazón dice el Señor nacen los malos pensamientos los malos deseos la lujuria el amor sin embargo cuesta no nos nace espontáneamente pero ese es el amor que justifica no el amor salvaje que pueda emerger de nuestro corazón y las obras de misericordia que son pues espirituales enseñar al que no sabe dar buen consejo al que lo ha de menester en la redacción de nuestros catecismos corregir al que hierra y así así hasta rezar por los vivos y difuntos consolar al triste hacernos eco del abatido las siete obras de misericordia espirituales la primera exigencia por tanto de la caridad es amar a Dios por supuesto con el mismo amor con que Dios ama y eso es posible porque después de la resurrección el Espíritu Santo ha impetrado y ha interiorizado en nosotros el propio amor de Dios el amor de Dios se ha hecho realidad en nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha dado y se nos ha dado como efecto de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo dice el Señor habrá un momento en la historia en que podremos adorar no a Dios no en un monte sino en espíritu y en verdad efectivamente gracias al Espíritu Santo el amor de Dios ha entrado en nosotros y se ha hecho carne de nuestra carne y a partir de ahí participamos del amor de Dios y podemos amar como Dios ama primera obligación practicar las obras de misericordia es decir bajar a la arena de la realidad y ver las desgracias y las necesidades más profundas del prójimo y meternos allí nosotros a ayudar y segunda exigencia conceder el perdón sincero y auténtico a nuestros enemigos amigo mío eso parece que sea muy fácil y eso es algo estrictamente cristiano el perdón a nuestros enemigos la ley de Talión que se remonta al siglo VI antes de Cristo ojo por ojo y diente por diente se ha acabado a partir de ahora ya no será así hay que perdonar a los enemigos cuando le dicen al Señor enséñanos a orar él dice vamos a enseñaros a orar cuando oréis decid Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas tú Señor perdona nuestras ofensas como nosotros también estamos obligados en consecuencia a perdonar a los que nos ofenden estamos hechos a imagen y semejanza de Dios si Dios nos perdona nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios que tenemos que hacer practicar el principio de reciprocidad puesto que él nos perdona nosotros hemos de perdonar también a los que nos ofenden aunque cueste aunque eso suponga muchas veces romperse el hígado pero no lo cristiano es eso a veces la redacción castellana con que se ha traducido y valenciana con que se ha traducido el Padre Nuestro parece parece así formulado gramaticalmente la gramática que se ha utilizado parece que diga que la medida de nuestro amor esa es la medida del amor de Dios perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden eso es el texto literal pero lo que significa es que la medida del amor de Dios que es la verdadera esa ha de ser nuestra medida a la hora de amar a los demás a los que nos ofenden ya que tú nos perdonas que tenemos que hacer nosotros sino perdonar también siguiendo tu ejemplo a quienes nos ofenden y eso lo ilustra además de que está presente en la oración cristiana por antonomasia que es la oración del Padre Nuestro eso también está presente en la famosa en el famoso relato del criado pues que era un granuja de mucho cuidado ¿no? aquel que pues compareció ante el juez porque tenía una deuda que no pagaba y el juez pues empezó a llorarle mira que no tengo nada que mi esposa y mis hijos lo necesitan no me envíes a la cárcel y el juez le perdonó toda la deuda sale a la calle y se encuentra con un amigo suyo que le debía diez mil talentos los mismos que él debía al otro y que le habían sido perdonados y lo coge por delante le sacudo y le dice págame enseguida lo que me debes porque si no te llevo al juez y cuando el juez se enteró de la felonía que aquel hombre había hecho pues entonces al que metió en la cárcel fue a él pero hombre si tú debías diez mil talentos que según los exégetas era una fortuna inmensa entonces si tú pues en fin fuiste perdonado y te los conmutaron y te los dispensaron pues tú con aquel que te debía diez mil talentos habías de haber hecho lo mismo sexto punto la misericordia de Dios es tan grande que la justicia humana pues queda corta hoy hay pues una tendencia a despreciar la misericordia el hombre moderno se siente tan autónomo tanto el hombre moderno de la modernidad como el hombre posmoderno porque la posmodernidad no es más que una parábola dentro de una parábola mayor que es la modernidad al fin y al cabo tan orgulloso era el hombre triunfante de la ilustración como orgulloso el hombre actual que es un ser hundido pero el orgullo es orgullo de raza ahí está estamos hundidos sí pero aquí no necesitamos a Dios para nada ni de la misericordia de Dios para nada lo que interesa es la justicia todos a cumplir la justicia la justicia hoy la oponen a la misericordia con justicia nos sobra para nada necesitamos la misericordia de Dios que se la guarde Dios tranquilamente nosotros la justicia y que pasa con la justicia unas veces la justicia humana pues lleva buena intención y nace de un corazón en principio bueno y bien funciona la justicia funciona pero ah caramba el que administra la justicia y el que lleva lleva a cabo la justicia es un pobre pecador es una persona llena de orgullo y de ambición la famosa corrupción que se ve por ahí fuera y que en fin tanto daño ha hecho a determinados partidos a todos los partidos porque que partido hay que no pues haya conocido en sus filas la corrupción por tanto la pobre justicia va como va porque bien la justicia es una cosa que está bien pero está el hombre que la administra y el que la vive y entonces aunque es buena la intención pero a la hora de la verdad pero más todavía es que la justicia en los tiempos actuales es una justicia que a veces en fin por lo general tiene un carácter puramente político una cosa es que los políticos tengan que administrar la justicia pero no la pueden crear porque la justicia no tiene contenido político la justicia tiene un contenido ético moral y por tanto no corresponde a los parlamentos establecer el ser de la justicia sino administrar la justicia que es cosa diversa la justicia la verdadera justicia es metapolítica y prepolítica no corresponde a los parlamentos inventar la justicia la justicia es hija de la verdad ya está inventada es la de siempre la justicia tendría por contenido los diez mandamientos de la ley de Dios por ejemplo pero que se arrogue el hombre actual el orgullo nada menos que de inventar la justicia nosotros construimos la justicia nosotros decimos lo que es justo y lo que es injusto la soberbia más grande del mundo por tanto menos mal que está la misericordia porque si la justicia estuviera informada por la misericordia tuviera como fuente el amor de Dios la misericordia de Dios entonces la justicia humana si que se avendría y si si que iría cogida de la mano de la justicia y cuando escucháramos la justicia escucharíamos el amor de Dios pero desgraciadamente no ocurre así con lo cual la justicia deja al hombre en la pura estacada eso lo dice San Juan Pablo segundo en Dives y Misericordia que eso lo dice el Papa Benedicto 16 en los números 28 y 29 de su primera carta encíclica Deus Caritas Est de enero de 2006 y eso lo dice pues Francisco por tanto no es que la justicia en principio esté reñida con la misericordia pero la justicia no invalida la misericordia es la misericordia la que es la fuente de la verdadera justicia y cuanto más la justicia humana se acerque al amor de Dios más justicia será porque se adecuará más al verdadero ser del hombre y a las necesidades del ser del hombre y finalmente y acabo porque no vamos ha consistido la conferencia en explicarles el contenido de los títulos pero bueno como don Rafael me exhortará pues a redactarla y tal pues ya la veremos un día pues pronto además y finalmente pues la misericordia divina tiene que ver mucho con la indulgencia a través del año jubilar que vamos a vivir podremos tendremos la ocasión de recibir con la ayuda de Dios y con nuestra buena voluntad pues la indulgencia que es el perdón completo de nuestros pecados un perdón tan completo que si después de recibir una indulgencia plenaria muriéramos iríamos de patitas al cielo o de cabeza al cielo la primera la primera indulgencia plenaria de la historia que es la suprema misericordia el acto más misericordioso de Dios fue el buen ladrón en la cruz en la hora de mona a punto de expirar los tres el señor con los dos ladrones uno a un lado y el otro al otro pues el buen ladrón alcanzado por la gracia de Dios creyó y dio en el señor crucificado al hijo mismo del padre y creyó y le dijo señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino el señor volvió la cabeza lo vio vio su corazón vio que su fe era auténtica y que en ese momento se había convertido y le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso fue la primera indulgencia plenaria que se dio pues a la humanidad o que se dio en la humanidad porque la indulgencia plenaria es el perdón completo del pecado el perdón por eso es la expresión máxima de la misericordia porque no solamente es que recoge el perdón de la culpa y el perdón de la pena eterna del pecado es que además la indulgencia plenaria dignamente recibida perdona perdona pues las penas debidas a las consecuencias funestas de nuestros pecados porque por el sacramento de la penitencia o del perdón como nos gusta hoy llamarlo o de la reconciliación pues por el sacramento de la penitencia bien recibido Dios perdona la culpa y la pena eterna que es el infierno claro que eso queda perdonado pero claro todo pecado pues vamos es decir hace que nos estrellemos y produce unas consecuencias sociales teologales y personales tremendas es decir deja una herida y esa herida que deja comporta unas penas esas penas pues para que se perdonen hace falta pues que practiquemos la caridad que aguantemos e integremos en nuestras vidas los reveses de la vida las cosas que nos pasan en la vida etcétera etcétera y después a lo mejor después de una vida de estar purgando esas penas temporales debidas las consecuencias de nuestros pecados pues aún no estamos maduros para entrar en el cielo y tenemos que estar en el purgatorio una temporada allí como dice tan perfectamente Pablo VI en su obra sobre la indulgencia Pablo VI bien y la iglesia periódicamente sale a nuestro encuentro ofreciéndonos la indulgencia la indulgencia plenaria que tiene unas condiciones para poder recibirla hace falta pues habernos confesado recibir la la comunión y después hace falta pues hay dos cosas ahí la las condiciones ordinarias para recibir la la indulgencia y después las obras prescritas que hay que hacer es todo un proceso a través del cual Dios se pone en nuestro horizonte se asoma a nuestra vida para ofrecernos el perdón completo de los pecados esto lo iremos viviendo a lo largo de este año así es que estemos muy contentos y alegres porque el Señor se ha apiadado de nosotros enviando a su Hijo Jesucristo a la muerte y a la muerte en cruz por nosotros y nos ha dado la posibilidad de responderle a través de la fe de la práctica de los sacramentos de la iniciación cristiana y de los sacramentos medicinales de la penitencia y de la unción de los enfermos y a través de la caridad caridad que se expresa en las obras en el amor a Dios claro y en las obras de misericordia con los hermanos y en el perdón de las ofensas recibidas por nuestros enemigos que el Señor nos ayude pues a que tanta gracia y tanta misericordia no resulten no resulten maldías sino todo lo contrario y muchísimas gracias por su atención pues gracias don Manuel por la conferencia yo creo que aunque ya son las ocho pues unos minutos alguna pregunta aprovechar pues que tenemos una autoridad teológica con gran experiencia el pastoral y es una lástima que que no le hagamos algunas preguntas lo que quieras así que abrimos un pequeño turno de preguntas muy bien a ver si como explicado en el lo cual está ya lo perdonado es no no pero pasa lo siguiente eso es verdad hasta ese momento en que se ha recibido la indulgencia plenaria el pasado pero claro como resulta que cuántas veces hay que perdonar una dos tres porque setenta es decir el justo peca el que diga que no ha pecado es un embustero de San Juan pues entonces pues quedamos otra vez con deuda con Dios no es decir hemos caído en pecado y hace falta entonces pues arrepentirnos por supuesto a través del sacramento de la confesión recuperar la gracia santificante y comenzar a caminar de nuevo por eso pues Dios también nos ofrece posibilidades de nuevas indulgencias no es decir parece parece que la indulgencia eso sea una cosa que solamente la iglesia nos da la posibilidad en determinados momentos no no constantemente jubileos no y actos de la iglesia a través de los cuales tenemos la oportunidad de obtener la indulgencia se dan muchos en el año 2000 por ejemplo en el jubileo de la encarnación pero basta que en una población en una parroquia pues haya un acontecimiento con motivo de un santo o de lo que sea se pide a Roma y Roma pues a través de la penitenciaría apostólica pues concede la posibilidad de lucrar o de obtener la indulgencia menos mal que está la indulgencia porque si no pasaríamos en el purgatorio millones y millones de años es decir y no quiere decir que no podamos ir al purgatorio pero la iglesia nos da la posibilidad porque Cristo la dio cuidado lo que significa que el buen ladrón que se había pasado la vida asaltando caravanas y siendo pues en fin un elemento de muchísimo cuidado que se convierta en el momento en que va a entregar su alma a Dios y que el Señor le diga hoy estarás conmigo en el paraíso ¿no? pues eso es la indulgencia plenaria es decir naturalmente que uno puede hacerse la ilusión de que ha ganado la indulgencia plenaria y a lo mejor no la ha ganado o sea que hay que ponerse tampoco es que para ganar una indulgencia plenaria pues uno tenga yo que sé no pero que claro ha de estar sinceramente arrepentido con un propósito total de no volver a pegar más confesarse recibir la comunión es decir y el interior es decir su interior ha de ser igual que el interior su alma ha de ser la misma que la del buen ladrón yo quería decirle que como usted ha dicho que si después del pecado o sea si podemos amar a Dios pero yo creo que sí porque si él es él es misericordioso como ha dicho que es lo más grande pues nos va a perdonar siempre porque vamos si Jesús murió que su hijo murió en la cruz y nos ha perdonado pues yo creo que por otras cosas más pequeñas nos va a perdonar y también quiero decir que que eso que haciendo uso de la misericordia de Dios tenemos que ir buscando siempre sabiendo que él nos va a ayudar siempre aunque fallemos aunque caigamos pero él siempre nos va a ayudar y siempre vamos a encontrar luz para luchar contra la pero vayamos con cuidado porque nosotros tenemos que responder porque uno podría hacerse el siguiente la siguiente composición de lugar como Dios me va a perdonar pues mira pues que lo haga él no 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 es decir nosotros poco podemos hacer pero lo que tenemos que hacer es no presentar oposición es decir a aquellos que no ponen obice aquellos que no se oponen por tanto que abren su corazón y dejan que la misericordia de Dios entre en su corazón y actúe en él es decir solamente cuando se produce una conversión a Dios es cuando realmente pues Dios nos perdona él cuenta con nosotros porque si no podríamos tener un planteamiento zorro que sería falso o no es decir como Dios me va a perdonar pues no 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 vayamos con cuidado efectivamente pero nosotros hemos de colaborar a la pecadora a la mujer pecadora que querían apedrearla lapidarla no pues el señor media allí y empieza a hacer pues en fin allí junto a la pecadora hacer dibujos en el suelo y levanta la cabeza y dice pues el que esté limpio que tiene la primera piedra y desaparecieron todos comenzando por los más ancianos nadie la apedreó pero a ella la cogió por delante y le dijo y tú ándale y no peques más claro por eso digo que ha hecho muy bien formular esa pregunta pero pero veíamos con cuidado o sea la misericordia no es una cosa light una cosa que en fin como está la misericordia de Dios ya lo tenemos está el amor misericordioso de Dios que se abaja al pecador a nosotros pobres pecadores y a pesar es el hijo pródigo hay tres famosas parábolas de la misericordia en el capítulo 15 del evangelio de Lucas la moneda extraviada está pues el hijo pródigo y la oveja perdida lo que pasa es que no hemos tenido tiempo para analizarlas nos hemos tenido que contentar con los grandes principios y claro el hijo pródigo se arrepiente y se va a la casa paterna y lo que pasa es que encuentra al padre de las misericordias pues lo encuentra pues hambriento del hijo y con ganas de ver al hijo y de darle el perdón pero el hijo ha ido al encuentro del padre nosotros hemos de estar saliendo siempre al encuentro del padre yo por la noche mi última oración es el señor mío Jesucristo el acto de contrición no nos acostemos nunca sin rezar el acto de contrición a ver más a ver María es que esto te ha hablado más bueno ha hablado sobre que debemos de debemos de amar nosotros como Dios nos ama justamente ¿cómo podemos nosotros amar como Dios nos ama si no es por gracia de él? por supuesto en primer lugar hemos de cuando nuestra vida ha de ser un acto de amor nuestra vida ha de estar entroncada y metida dentro de un acto de amor ¿en qué consiste nuestra vida? en amar ¿qué hemos de hacer nosotros? bueno pues ya nos lo hizo el señor en primer lugar amar a Dios efectivamente claro y en segundo lugar amar a los demás y para amar a los demás pues hay que amarlos con verdadero amor con amor de misericordia las obras de misericordia es que las obras de misericordia entre las espirituales y las corporales son todo un programa o sea que y no hacerle daño al enemigo ya es ir esto amando sí por supuesto eso es fundamental el no hacer daño al enemigo ya es sí pero al mismo tiempo hay que pasar de esa actitud digamos negativa a una actitud positiva es decir no solamente decir bueno pues no le hago daño no sino al mismo tiempo no hago daño no hago daño sí pero mire usted lo que se nos dice lo que nos dice el señor si cuando vas a presentar tu ofrenda al altar te acuerdas de que estás reñido con tu hermano ve primero reconcíliate con tu hermano y después viven a presentar la ofrenda yo comprendo que que se yo pues por ejemplo puede haber en la vida una persona que tenga enemigos y que sepa que hay enemigos que bueno pues no nos contentemos simplemente con con no hacerle estaño sino que veamos un poco más es decir en fin es muy difícil claro es decir es muy difícil no sí eso es el comienzo eso es el comienzo pero al mismo tiempo pues si no haces daño sí está claro pero es que bueno no hacer daño pero es una cosa muy pasiva eso es decir sí 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 eso por supuesto no hacerles daño por supuesto pero el señor pide algo más pide algo más es decir no hacerles daño hagámosle un bien también amar dice santo tomás es poner un bien allí en donde no hay un bien porque si amáis a vuestros amigos qué mérito tenéis eso también lo hacen los paganos hay que amar a los enemigos en primer lugar no haciéndoles daño eh y en segundo lugar procurando hacerles bien eh don Manuel no cree usted un segundo ver a ver a ver don Manuel no cree usted que en algunas ocasiones o en muchas ocasiones nos engañamos a nosotros mismos muchas veces nos engañamos a nosotros mismos en qué sentido lo dice eso en el sentido de creer que estamos muy cerca de Dios por nuestras actuaciones religiosas y quizá como usted ha dicho ese corazón limpio ese corazón puro pues a lo mejor no es tan puro y no estamos tan cerca sí pero cuidado con la frase porque esa frase que puede tener puede ser verdadera en algún momento en algún sentido muchas veces también el demonio nos la susurra es decir para ser buenos hace falta amar a Dios tener experiencia de Dios convertirnos a Dios recibir la sagrada comunión la Eucaristía es la fuente misma del amor porque es la base y al mismo tiempo la cima de toda la vida cristiana por tanto los actos religiosos cuando son verdaderos y buenos y están bien vividos son la condición necesaria de posibilidad de que nos llenemos del amor de Dios eso que sea alguna vez se ha dicho ¿no? bueno pues para ser bon cristiá no hace falta nada a misa eso es una mentira total eso ha salido pues de esa alma pues medio pagana de nuestro cristianismo español ¿no? que no es un cristianismo bueno en ninguna parte el cristianismo es vivido siempre de un modo perfecto pero no no es decir para amar al prójimo hace falta nutrirse del verdadero amor de Dios si no nos llenamos del amor ¿y dónde nos llenamos del amor de Dios? con la confesión con el bautismo por supuesto es la puerta de la entrada en el cristianismo y de la entrada en el misterio pascual de Cristo por tanto no, no los actos religiosos son necesarios son necesarios porque son concretamente la eucaristía es la fuente del amor y si yo no me lleno del amor pues entonces ¿qué? ¿qué voy a dar? eso Benedicto XVI vamos se expande y se extiende en la explicación en Deus Caritas Est nos hemos de llenar del amor de Dios ¿no? el amor es el amor cristiano es un amor heroagápico no solamente es dar para dar hay que tener por tanto hay que ambicionar tener hay un eros cristiano primero tenemos que apetecer que el amor venga a nosotros y nos llene para nosotros poder dar después ¿y dónde nos llenamos del amor de Dios? en la eucaristía es decir en un acto religioso en un acto cultural como es la celebración del sergamento de la eucaristía don Manuel gracias por la conferencia y prácticamente me ha contestado la poquita duda que tenía pero se la pregunto porque ya había levantado la palabra es por lo que usted ha dicho que muchas veces nos cansamos a lo mejor de la misilidad de Dios y quizás sea eso que Dios bendito sea Dios que no se cansa que sea que los confesiones estén vacíos que no vaya tan la gente a confesarse que vea yo en la santa iglesia en la catedral y tal la gente un fenómeno de cansancio ¿qué podemos hacer ahí don Manuel? sería una explicación demasiado sencilla es decir vamos a ver el hecho de que pues en fin los confesionarios a veces ¿qué podríamos hacer? estén vacíos obedece a causas mucho más profundas es por ejemplo la tremenda secularización de la vida que hay la falta de la fe en Dios es decir hay una serie de fenómenos ahí pues en fin mucho más profundos pero simplemente por un fenómeno de cansancio no Dios no se cansa nunca de perdonar y Dios está ávido de que le pidamos perdón y que le pidamos perdón debidamente a través del sacramento de la reconciliación don Manuel sí en nombre de la adoración nocturna femenina hombre la adoración nocturna femenina nada menos gracias muy bien porque ha impartido sana y auténtica doctrina pues nada nos ha fortalecido en la fe y en la esperanza y en la vida muy bien y ha sido como una especie de alfarero que ha hecho de esta encisca la culpa la tienen don Rafael y mi condiscípulo don Sebastián Olós la torre tengo una petición de turno de palabra y que va a ser la última porque don Manuel tiene que descansar y aquí hay personas que tienen que irse también exactamente por tanto nos ha salido a poco yo por favor quisiera decirle no sé si he entendido bien pero me ha parecido oír que tenemos que amar como ama Dios justamente si pero yo no lo comprendo porque no somos dioses somos personas y en cuando la ley de Dios se le dijo a Moisés en los mandamientos amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo no como como ama Dios sino como a ti mismo si pero vamos a ver hay que amar con el amor de Dios es decir a Dios y al prójimo hay que amar y ese amor nuestro ha de tener la calidad ha de tener el ser ha de ser una participación del mismo amor con que Dios ama porque Dios ha querido hacernos partícipes de su amor y con ese amor de Dios del cual él nos ha hecho partícipes con ese amor hemos de amarle a él y amar a los demás eso es exactamente lo que se claro exactamente pero cuesta eso cuesta mucho también claro los enemigos de Dios dicen que ya no sea el amor de Dios y ellos mismos se encargarán de pelear la tierra de la ver bien yo quería terminar con una cuestión a mi me ha parecido interpretar si Dios nos ama a nosotros hasta el extremo y en la vida de la iglesia que es Cristo caminando por la historia el Señor nos da el perdón incluso no solo en el sacramento de la reconciliación sino incluso y en el en la unción de los enfermos sino que nos da incluso en la indulgencia plenaria la indulgencia plenaria que yo muchas veces pienso que nos perdona pero hace mucho más que perdonarnos porque la indulgencia plenaria además tapa el apego que nosotros tenemos al pecado como consecuencia de nuestra situación lo tapa en cierto modo porque si no no podríamos entrar en el cielo con ese apego pero termino teniendo en cuenta esto no cree usted que nosotros debiéramos también a los demás que nuestro amor no se acaba como decía alguien por aquí en no tener rencor no se acaba en no tener rencor sino que nosotros deberíamos darles a los demás también indulgencia plenaria a base nuestra indulgencia plenaria a base de ir a su encuentro constantemente ir a su encuentro de esa persona que me ha perjudicado que me ha hecho daño que ha sido terrible que incluso ha destruido mi matrimonio ir a su encuentro intentar ir hacia esa persona para de alguna manera aunque no sea la misma que fue pueda existir exista y yo le pueda dar ese amor que Dios imprime en mí si eso no perdón si está bien pero hay que ir con cuidado con esos actos de extrema sinceridad porque a lo mejor lo estropeamos más que otra cosa es decir vamos a ver ahí el sentido común tiene que actuar mucho porque a lo mejor pues uno dice bueno aquí se han puesto las cosas claras ahora la cosa está tranquila hay suficiente verdad en todos como para que la cosa vaya adelante bueno pues no nos pasemos de listos porque entonces a lo mejor lo lo estropeamos es decir la prudencia es lo que tiene que yo creo que respecto a eso creo que llega un momento en el que uno lo tiene que dejar en manos de Dios si algunas cosas hay que confiarlas a la misericordia de Dios es verdad a la misericordia de Dios está claro pero bueno pero a lo mejor pues que se yo pues una persona que nos ha ofendido o a la que nosotros hemos ofendido ¿no? porque uno es sujeto activo de ofensas y al mismo tiempo sujeto pasivo de ofensas también ¿no? bueno pues que se yo a lo mejor una sonrisa un saludo un día mil cosas ¿eh? de tal forma que el otro pues se sienta ya como habiendo recibido nuestro perdón o como nosotros habiendo recibido su perdón a nosotros ¿eh? algo que sea lo suficientemente explícito como para que la otra persona entienda ¿eh? eso es es decir practicar la elegancia y la porque a lo mejor pues queriéndolo hacer no, no eso está claro bien pues agradecerles la paciencia de la espera ¿eh? está claro en segundo lugar pues disculpar a don Sebastián el presidente de la comisión que como ha comentado don Manuel pues la salud no está muy bien y entonces pues estar aquí tanto tiempo le resulta complicado ha venido a saludarme eso vale todo el dinero del mundo o sea con su hermana ha venido expresamente está muy claro bueno bueno en tercer lugar pues agradecerle a don Manuel la conferencia como supongo que nos dará el texto escrito pues entonces como usted como usted decía que tendrá eso y más lo que ha escuchado más que la conferencia se enviará por correo electrónico y a la próxima conferencia que será la semana de espiritualidad del 23 al 27 pues se repartirá a las personas que la quieran y por último ya acabo pues invitarles a la semana de espiritualidad del 23 de noviembre al 27 que va a incidir el título de la espiritualidad cristiana desde la cruz y la resurrección el tema que 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 contiene las distintas pues el ponencia es la persecución religiosa que es inherente a la esencia de la iglesia desde los orígenes hasta el final de los tiempos escatológicos el apocalipsis lo describe muy bien y además los ponentes son muy buenos en esa línea la primera conferencia será de don Miguel Navarro Sorní que hablará de la esencia de la iglesia es decir el aspecto martirial de la esencia de la iglesia la segunda conferencia de la espiritualidad de las comunidades cristianas donde son minoría religiosa la impartirá el padre Patricio Sabater que es un un religioso paul que tiene recorrido el Líbano Tierra Santa es decir ahora por ejemplo está allí es decir está muy muy enterado y muy experimentado en cómo viven los cristianos donde son minoría religiosa la siguiente conferencia la impartirá Basil Boico que es el responsable de la comunidad católica ucraniana en Valencia después la última como el ponencia será impartida por don Mariano Ruiz Campos un poco de escribir en la antropología actual cómo se vive esa esa realidad martirial y de testimonio de la de la de la fe cristiana y el último día será una mesa redonda con tres personas habrá una persona siria una persona el pakistaní y una nigeriana y será pues moderada que la mesa por Gema Piñero Sipan que es además una persona todo esto entendida pues bueno con esto damos por el finalizada que la conferencia de hoy y gracias en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén te damos gracias Señor por todos los beneficios que de ti hemos recibido a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos bueno pues nada como dice el Papa a los domingos desde la ventana dice buen pranso o sea buena comida pues aquí diríamos buena cena eso ¿no? 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 Gracias por ver el video.